¿Están viendo ustedes entonces ahora mi pantalla? Sí, sí. Bueno, vamos a ver un poco la introducción, el objetivo de esta primera parte. Arranquemos con algún repaso de términos y conceptos. Planteo general. Nosotros vamos a trabajar con microcontroladores. Pensemos que este año se cumplen 50 años de la aparición del primer microprocesador pseudo comercial. Y hagamos un poquito de historia. Una empresa que era en realidad una startup que había surgido de un desprendimiento de Fairchild. Fairchild fue la empresa que hizo los primeros circuitos integrados, es decir, con puertas integradas. Fíjense que estamos hablando, ¿no? Flipflops integrados y todo ese tipo de cosas. Fairchild. Un desprendimiento de allí dio lugar a otra empresa, también innovadora, que se llamó Intel. Esa empresa tuvo dos proyectos, que fue el desarrollo de una terminal de video. En esa época se acostumbraba a tener computadoras centrales con un montón de terminales, que eran un teclado y un monitor tontos, sin inteligencia. Y que se utilizaban para comunicarse por línea serie con la computadora central. Entonces recibió un proyecto de hacer una terminal de video y otro proyecto para hacer una calculadora. Si bien terminales de video existían, si bien calculadoras existían, la idea que tuvieron fue la de utilizar una técnica innovadora, que fue la de incorporar un programa a la terminal de video y a la calculadora. Para lo cual crearon un nuevo concepto. Es el nuevo concepto es el de la lógica programable. Hasta ese momento lo que se tenía era lógica discreta o lógica integrada, pero que era la identidad estaba dada por los componentes y su conexión. Y acá lo que incorporaron fue una idea nueva, la del programa, de manera que una misma placa, cambiándole el programa, podía llegar a cumplir otras funciones distintas a las que había sido pensado al comienzo. Es decir, que comenzó a aparecer placas diseñadas con un zócalo vacío para que uno colocara allí su programa en algún tipo de memoria. ¿Cuál fue la idea innovadora de esta? Bueno, en primer lugar, que la personalidad del sistema estaba radicando ahora en la conexión de los componentes y también del programa. Es decir, lógica cableada versus lógica programada. Hasta ese momento venía el cliente, nos contaba lo que quería hacer. Nosotros hacíamos un diagrama de flujo, un mapa de Carnot, sintetizábamos la función, hacíamos una máquina de estado, sintetizábamos la función, le mostrábamos al cliente el producto. Si le gustaba el producto, ok, íbamos para adelante y nos pagaba. En caso contrario, el cliente nos introducía alguna modificación y teníamos que empezar a cortar pistas, a soldar cables, a incorporar componentes. La lógica programada permitió que aparte de los componentes, la personalidad estuviera definida por un programa. Y se cumplen, este año, 50 años de la creación y producción del primer microprocesador pseudo comercial, porque no tuvo una discusión masiva, que fue el 4004. El 4004 tenía 2.500 compuertas. Es decir, frente a lo que tenemos hoy en día, es otro universo. Pensemos que una computadora, por ejemplo, la computadora que tuvo el INTI desde el año 80, que permitía atender hasta 32 puestos de trabajo, 32 laboratorios. Hoy en día, esa computadora que requería una superficie de aproximadamente 200 metros cuadrados con doble equipo de aire acondicionado, hoy en día es reemplazado por un teléfono celular. Y es más, un teléfono celular tiene 200 veces el poderío de esa primera computadora. Evidentemente, ha habido un avance exponencial. ¿Por qué? Porque antes, cuando uno hacía un control de portón eléctrico, hacía un control de portón eléctrico y punto. Cuando uno hacía un sistema de adquisición de datos del estado de los medidores de energía eléctrica, hacía un equipo y punto. La introducción de la lógica programada fue que, en lugar de hacer 10 placas para el control del portón y 10 placas para el sistema de adquisición de datos, yo hiciera 20 placas. Y le daba la personalidad cambiando el programa que estaba en esa memoria que yo colocaba en un zócalo. Con lo cual, en lugar de fabricar 10 placas de cada uno, hacía 20. Con lo cual bajaba costos. Entonces, al bajar costos, surgía que el control del lavarropas también podía llegar a hacerlo con esto, reemplazando el control mecánico. Entonces, en lugar de hacer 20 placas, pasaba a hacer 50. Con lo cual bajaba más costos. Y así sucesivamente. Hasta la introducción de las computadoras personales, hasta la introducción de los sistemas de control inteligentes, con lo cual llevamos a los costos actuales. Hay una ley que fue escrita por primera vez por uno de los fundadores de Intel, que lo que nos dice es que la cantidad de componentes electrónicos por unidad de superficie se duplica cada 18 meses. O bien, que cada 18 meses el costo de los componentes electrónicos disminuye a la mitad. También hay una ley equivalente, que nunca la recuerdo el nombre, que fue escrita por un oriental, que habla del consumo. De hecho, según lo que dice esa ley, que no me acuerdo nunca el nombre, referida al consumo, la computadora que yo estoy utilizando en este momento para la transmisión de esta clase, con la tecnología de 1991, las baterías durarían 1,5 segundos. En lugar de las 7 u 8 horas que duran en la actualidad. Con esto, significa que la lógica programada nos permitió a nosotros ir ampliando la cantidad de aplicaciones que se podían llegar a encarar por medio de este encuadre de lógica programada. Pensemos que el primer microprocesador de difusión comercial, que fue el 80-80, que apareció en 1977, costaba 420 dólares de aquella época, que hoy en día serían aproximadamente 1.000 dólares. La última vez que lo vi hace muchos años, que aparecía una lista de precios, estaba en 1 dólar 50. Y esto es debido a la curva de aprendizaje. La microcomputadora, es decir, la computadora de pequeñas dimensiones que nosotros estamos introduciendo aquí, va a constar de una unidad central de proceso, también llamada microprocesador, circuitos de comunicación con el mundo exterior, o interfaces, y también va a constar de una memoria, que va a tener memoria de datos y memoria de programas. Entonces nosotros lo que pretendemos es trabajar con sistemas dedicados, sistemas en tiempo real, que implican, por ejemplo, todos los elementos de lo que se llama la línea blanca, la línea de electrodomésticos. Hoy en día, todos los electrodomésticos que nos rodean, que tengan menos de 10 años, tienen un sistema electrónico programado. Aún, el último, los lavarropas desde hace muchos años trabajan. Una de mis hijas dice que al lavarropa lo único que le falta es hablar. Y bueno, hoy en día uno selecciona un programa y se desentiende. Y de hecho yo ayer dejé mi lavarropa funcionando cuando me fui a dormir y esta mañana ya estaba la ropa lista para ser colgada y no hizo ruido. ¿Y por qué esto es tan interesante y tan importante? Porque en muchos lugares del mundo, en los cuales el costo de la energía eléctrica depende de la hora, si lo pensamos fríamente, la producción de energía eléctrica es mucho más barata a la noche, porque utilizo las plantas que están funcionando las 24 horas, que la energía que utilizo durante el día o durante las horas en las cuales mayor consumo hay, que puede ser, por ejemplo, a las 9 de la noche, en las cuales podemos tener equipos de aire acondicionado, hornos eléctricos, calefacción eléctrica, etc. Entonces, en esos casos, un lavarropas está conectado a internet para que el proveedor de energía eléctrica le avise a mi lavarropas, a través de este internet de las cosas, le avise, ahora es el momento de energía eléctrica más barata. Con lo cual, el lavarropas, si fue cargado y programado, arrancará a funcionar solo. Y de esa manera voy a gastar menos en mi cuenta de energía eléctrica. Y aparte, ayudo al sistema no sobrecargándolo en la hora de mayor consumo. Entonces, toda la línea de electrodomésticos son sistemas dedicados. ¿Por qué? Porque el control de una heladera es el control de una heladera. El control de un lavarropas es el control de un lavarropas. Yo no lo voy a poder utilizar sin modificaciones importantes para un portón eléctrico o para un sistema de adquisición de datos. En el automóvil, cuando yo les hablaba de los automóviles de hace 40 años, eran automóviles totalmente mecánicos. El sistema de provisión de combustible y de mezcla de combustible era terriblemente primitivo. Era lo que utilizaba lo que llamamos el carburador. Era una pieza terriblemente compleja y que uno tenía una vez por año que llevar el auto obligatoriamente al mecánico para que limpiara el sistema de adquisición. Hoy en día, con la inyección electrónica, que todos los autos de calle la tienen, nos desentendimos de ese problema. La electrónica se incorporó al automóvil y ya no estamos hablando solamente de los autos de gran nivel, no estamos hablando de Audi, OVM o Mercedes, sino que estamos hablando que el auto de calle hoy en día tiene entre 8 a 15 computadoras dialogando entre sí. Una computadora que se va a encargar de la inyección electrónica, otra computadora de las puertas, otra computadora del sistema de audio, otra computadora de los frenos, otra computadora, bueno, todas son computadoras que van a ser interconectadas entre sí a través de una red de datos que se va a llamar una red local de prestaciones, una controller de vía network, que fue diseñada exclusivamente para trabajar con los automóviles y que después se fue expandiendo al ámbito industrial porque indudablemente si soporta el automóvil que es un lugar tan hostil, ¿por qué no lo va a soportar una industria que también es hostil pero quizá no tanto? Después también toda la parte de seguridad, las alarmas, los sistemas de apertura a distancia del auto, las alarmas domiciliarias y ni hablar del transporte, es decir, los trenes de alta velocidad que encontramos en Europa y en Asia, es decir, transportes de más de 300 kilómetros por hora, son computadoras, enormes computadoras montadas sobre ruedas. Hace unos cuantos años tuve la fortuna de viajar en el tren de alta velocidad de Londres a París. Tiene mesa ese tren y si uno pone, por ejemplo, una bebida arriba de esa mesa, créanme que la bebida no se mueve, no se sacude. ¿Por qué? Porque todo tiene sistemas de compensación de alta velocidad, aparte de que los rieles son pensados para trabajar a esa ultra alta velocidad, pero también tiene sistemas de compensación que permiten darse ese tipo de lujos. Una bebida que no se mueva. Y también todos los sistemas de control de procesos industriales, lo que llamamos habitualmente PLT. La arquitectura de computadoras tiene dos niveles fundamentales, con Neumann y Harvard. Con Neumann, que es la arquitectura de nuestras PCs hasta ahora, es decir, la aparición de la nueva Apple, de la nueva Mac, cambia un poco esta filosofía, pero en principio es válida, tenemos una única memoria en la cual tenemos programa y datos en forma indistinta, es decir, que podrán ir intercalados datos y programa, y que si en este momento tengo datos y luego programa, al cargar otra aplicación se inviertan o se superpongan o se reemplazan, con un solo conjunto de bases de conexión. En el caso de la arquitectura Harvard, en honor de la Universidad de Harvard, tenemos dos memorias separadas, memoria de programa y memoria de datos, con bases separadas, con la facilidad de que podemos estar buscando un código de operación de la memoria de programa al mismo tiempo que podemos llegar a estar leyendo o escribiendo un dato de la memoria de datos. Tenemos paralelismo y nos permite aumentar la velocidad de procesamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, ninguna. Gracias. Las computadoras históricamente se caracterizaron de acuerdo con la cantidad de direcciones que contenían en una instrucción. ¿Qué es lo que tiene que tener una instrucción? Una palabra de instrucción. Primero un código de operación que es lo que me dice qué es lo que quiero hacer. Sumar, testar, escribir un dato, leer un dato. Luego vendrá para el caso por ejemplo de la suma, la dirección del primer operando, la dirección del segundo operando, la dirección del resultado y la dirección de la próxima instrucción. Con lo cual este sería el sueño de pibe de cualquier programador pero tenemos dirección del primer operando, segundo operando, resultado y dirección de la próxima instrucción. Si pensamos que tenemos en nuestro microcontrolador 32 bits para el más de datos y también 32 bits para el más de direcciones, tendremos entonces 32 bits para la dirección del primer operando, 32 bits para la dirección del segundo operando, 32 bits para la dirección del resultado, 32 bits para la dirección de la próxima instrucción. Con lo cual lleva a la friolera de 128 bits para las direcciones más el código de operación que normalmente va a ser de 32 bits también. Entonces esto nos daría la cifra de 160 bits por cada instrucción. ¿Y qué tiene esto de aparte de que por un lado es muy poderoso ¿qué tiene de inconveniente? Bueno, el primer inconveniente que tiene es que estos 160 bits tendrán que pasar por 32 bits que es el tamaño del bus de datos. Es decir, tenemos la Panamericana que tiene 5 carriles y tenemos que pasar por un puente el cual ese puente tiene solamente lugar a un auto por vez. Con lo cual el hecho de haber tenido 5 carriles se ve estropeado porque tiene que pasar esos 5 autos uno por vez. Por lo tanto se buscó una forma de ir achicando el tamaño de esas direcciones. Lo primero que se hizo es pasar una máquina de 3 direcciones con un código de operación primero operando dirección del segundo operando dirección del resultado y en la dirección de la próxima instrucción porque se vio que la mayor parte de las instrucciones vienen en forma secuencial una a continuación de la otra incorporar el contador de programa o puntero de instrucción extraction pointer o contador de programa que es un contador que está dentro del procesador y que se va a encargar de apuntar a la próxima instrucción y eso se implementó en un microcontrolador este es un código de operación propio de nuestro corte de nuestro microcontrolador que vamos a utilizar en nuestra experiencia en el cual vemos algunas particularidades esto que aparece aquí como cero ahí estará el código de operación propiamente dicho es decir 6 bits que me da lugar a 64 instrucciones básicas más estos modificadores que nos permiten llegar hasta el principio 256 y acá vemos que hay 4 bits dedicados a condiciones entonces acá tenemos 32 bits que van desde cero hasta 31 de los cuales tenemos una parte que es el código de operación con sus modificadores otra parte que son las condiciones y luego vemos que tenemos tres campos de 4 bits del 16 al 19 del 12 al 15 y del 8 al 11 son tres campos de 4 bits cada uno de ellos eso es debido a que la arquitectura de Cortex fue pensada en principio para tener 16 registros de propósito general es decir 16 registros nominados en forma muy original del 0 al 15 con lo cual yo tendré supongamos que yo lo que quiero decir es sumar utilizamos lo digo de operación para decir sumar sumar que el contenido de la dirección apuntada por el registro fuente este registro de 8 a 11 es decir por ejemplo el registro 4 con el contenido de la posición de memoria o del dato apuntado por el registro RN digamos 6 y guardarlo en la dirección apuntada por el registro RD 8 con lo cual previamente tengo que haber introducido en el registro 4 la dirección del primer operando en el registro 6 la dirección del segundo operando y el resultado irá a parar a la dirección apuntada por el registro 8 es decir que lo que antes nos venía todo en paralelo acá lo que hemos sido fue secuencializarlo sin hacer que pase un auto de por vez es decir lo primero que hicimos fue cargar el primer operando luego cargar el segundo operando luego cargar la dirección del destino este es un código de operación típico de nuestro microcontrolador de nuestro corte en este aquí está resumido que tenemos 32 bits para todo con lo cual en 32 bits no podemos poner el código de operación y una dirección sino que tenemos que utilizar registros para apuntar a los datos o registros para contener los datos según el caso y que vamos a ver en el próximo capítulo ¿alguna pregunta? bien ¿qué son los sistemas embebidos? los sistemas embebidos o sistemas empotrados que era fue la primera acepción que se dio en castellano pero suena muy feo empotrado entonces se tradujo la palabra embedded del inglés directamente a embebidos que significa incorporado es decir es un circuito dedicado a una función específica el control de portón levadizo es el control de portón levadizo el control de lavarropas es un control de lavarropas el sistema de lectura de los medidores de energía eléctrica es el sistema medidor de energía eléctrica el sistema embebido va a ser un sistema dedicado a una función específica para diferenciarlo de los sistemas de propósito general como puede ser una PC una PC es un propósito general porque la utilizo para una presentación powerpoint para navegar por internet para chatear para lo que se le ocurra entonces el propósito general es la PC sistema embebido es el objetivo de nuestro curso está basado en componentes programables como por ejemplo microcontroladores de SP ¿qué es el microcontrolador? es la microcomputadora en un solo circuito vimos que teníamos unidad central de proceso que tenemos interfaces y que tenemos memoria bueno todo eso incorporado en un solo circuito integrado eso es un microcontrolador desapareció la frase microcomputadora en un solo circuito para ser reemplazado por microcontrolador son sistemas reactivos en tiempo real reactivos en tiempo real que significa que reaccionan a eventos externos reactivos y que en tiempo real vamos a definir enseguida que es tiempo real mantienen interacción permanente con el usuario están funcionando continuamente por lo tanto tienen restricciones temporales dadas esas restricciones temporales a requerimientos de que respondan en determinado tiempo y de esta manera están haciendo varias tareas concurrentemente es decir concurrentemente quiere significar que nos da la impresión de que están haciendo varias tareas simultáneamente pero no están haciéndolo una por vez todos hemos visto lo que es un display de siete segmentos multiplexados es decir es un display en el cual por ejemplo tenemos ocho dígitos y esos ocho dígitos se están excitando de a uno por vez esos si lo hacemos a la velocidad suficiente nos va a dar la impresión de que están todos encendidos simultáneamente pero están de a uno por vez esa es la idea de varias tareas concurrentemente voy a hacer un ratito voy a hacer barrido de teclado otro ratito voy a hacer actualización de display otro ratito voy a hacer actualización de comunicación serie y así sucesivamente con lo cual para el usuario externo todo va a ser simultáneo en la práctica va a ser de a uno por dos les pido que me disculpen un segundito que voy a firmar ese documento que les mencioné en un minuto estoy de vuelta con ustedes chicos aprovecho y mientras Marcelo cumple esa pequeña tareita les hago una consulta a todos los presentes ¿alguno de ustedes ha trabajado con algún microcontrolador que no sea el LPC 1769? ¿no? ¿no? bien o sea que doy por hecho que en informática 2 ustedes todos homogéneamente vieron el LPC 1769 como microcontrolador ¿verdad? o sea ¿hay alguien que haya visto algún otro microcontrolador? la Blue Pill por ejemplo no creo que no se usó o sea siempre el LPC 1769 ok perfecto entorno de desarrollo ustedes han trabajado con el MSU expreso ¿verdad? sí bien perfecto bueno tengan en cuenta que nosotros este año estamos migrando a un Cortex-M4 ya no sabemos que es el hermano mayor de la familia Cortex-M3 en el sentido de que es una familia abarcativa incluye todo el repertorio de instrucciones de la familia Cortex-M3 en forma abarcativa y además incluye instrucciones del tipo SIMD orientadas a procesamiento de señales obviamente que un procesamiento básico no estamos hablando de algún filtro digamos de elevado orden no sé pero tal vez un filtro de Kalman por ejemplo que era un filtro que en la familia Cortex-M3 no aplicaba y en esta familia con esta optimización de SIMD tal vez se puede aplicar bien son la optimización SIMD son básicamente instrucciones de acumulación y producto digamos que se hacen en menos instrucciones que si uno las tuviera que hacer a pedal bien a pedal me refiero a multiplicar coeficientes con muestras y después sumarlas y acumularlas bien eso se puede hacer con instrucciones atómicas del tipo SIMD en el que uno simplemente dice quiero tomar este valor este valor este valor multiplicarlo y sumarlo y se hace en un ciclo de instrucción bien esas son las ventajas que tienen los microcontroladores orientados a procesamiento de señales como es el caso de la familia Cortex-M4 y en este caso y respondiendo a Juan Boiracian les paso el link si quieren por por acá el chat de Zoom básicamente el microcontrolador es un F400 301 bien es de la línea ST y ahí les estoy pasando el link directamente de la placa de evaluación con la que vamos a estar trabajando ahí se las acabo de pasar ¿qué ventaja tiene esta familia que es compatible en el pinout con la línea Arduino bien ¿a qué voy con esto? en el sentido de que ustedes pueden tener algún shield de Arduino y tranquilamente lo van a poner lo van a poder conectar en forma directa y transparente con esta plaquita porque el pinout en cuanto a mecánica en distancia de los pines es compatible con la línea Arduino 1 la versión 3 así que esa es una ventaja digamos que vamos a tener desde el punto de vista del desarrollo de algunos dispositivos ahí dice núcleo de 64 ¿cómo perdón? que tiene un núcleo de 64 bits no se llama núcleo 64 esta línea puntualmente se llama núcleo 64 porque son microcontroladores de 64 patas 64 pines que tienen pero la familia claramente es una Cortex M4 de 32 bits ¿respondí a la pregunta? bien o sea básicamente van a encontrar distintas familias de núcleo esta no es la única van a encontrar la familia núcleo 32 es toda una familia de placas que desarrolla ST en donde tienen las núcleo 32 como las placas iniciales que son microcontroladores de 32 patitas o sea son empaquetados realmente chiquitos tienen las núcleo 64 dentro de las cuales se encuentra esta núcleo que es la núcleo F401 el nombre no es un nombre digamos que se me ocurra a mi sino que es el nombre del microcontrolador con el que vamos a trabajar así como nosotros trabajamos otros años y ustedes en Info2 con el stick LPC 1769 bueno en este caso va a ser un stick núcleo 64 F401 bien porque F401 es el microcontrolador embebido dentro del stick y por último dentro de estas familias de núcleo está la núcleo 144 que ya son sí empaquetados de 144 patitas más grandes con muchas más entradas salidas y obviamente la placa físicamente es más grande que esta bien pero si seamos claros en que el microcontrolador es de 32 bits bien es un Cortex M4 de 32 bits que no nos confunda el nombre que eligieron para esto bien bueno aprovecho que me queda un cachito más y vamos ahondando un poquito más en el micro me tomo 5 minutos ahora cuando venga Marce continúa él ¿qué ventajas tiene básicamente este micro? además de obviamente el procesamiento que ya estuvimos hablando bastante obviamente que al ser un microcontrolador con funciones de DSP es decir con instrucciones SIMD dentro de su repertorio de instrucciones nativo tiene una orientación siempre hacia el procesamiento de las señales y como tal el módulo AD o sea el módulo conversor analógico digital que tiene embebido este microcontrolador es un modulito bastante bastante más completo y equipado al que estábamos acostumbrados del 1769 bien si ustedes recuerdan el 1769 era un modulito AD que solamente convertía hasta 200 kilosamples por segundo es decir 200.000 muestras en el mejor de los casos al al modulito le llevaba 65 ciclos de reloj acercada a conversión y como trabajaba 13 mega nos terminaba dando 200.000 muestras por segundo eso era a todo trapo es decir le poníamos nafta infinia le poníamos máxima frecuencia de trabajo y 200 kilosamples por segundo era lo máximo que podíamos obtener bueno en este bien ¿qué son los sistemas embebidos? son circuitos que hacen algún procesamiento de datos destinado a una aplicación particular esto es importante procesan datos reciben información del mundo exterior las procesan y generan salidas orientados a una aplicación en particular es decir que no es una computadora tipo pc con múltiples aplicaciones de acuerdo con lo que se quiere ejecutar en ese momento es decir navegar por internet utilizar powerpoint una planilla excel un documento word el sistema que estamos planteando nosotros va a incluir partes analógicas como por ejemplo las que mencionábamos antes de conversor analógico digital o digital analógico si lo tuviera maneja electromecánicas por ejemplo una contactora de 100 amperes que en general todavía es un poquito más económica la electromecánica que la puramente electrónica y se dice embebido porque está empotrado que está como si fuera puesto en una pared insertado dentro de una pared los ejemplos son todo lo que nos rodea todo esto que apareció ahora hoy en día en la práctica son todos los componentes todo el mundo que nos rodea podemos llegar a asimilarlo porque nuestra vida está rodeada por sistemas embebidos en definitiva hoy en día el televisor es un sistema embebido hasta hace 15 años un televisor era un tubo que tenía un filamento y tardaba en encenderse porque este filamento se tenía que calentar emitir electrones y toda esa historia hoy en día tarda porque se está inicializando la microcomputadora que tiene el televisor entonces todo lo que nos rodea la radio el auto los electrodomésticos están compuestos por sistemas embebidos los sistemas son fundamentalmente digitales podrán tener una parte de parte en la lógica podrá tener también alguna lógica digital que recordemos como regla fundamental que lo que se resuelve por hardware se resuelve mucho más rápido que lo que se resuelve por software entonces en algunos casos puede ser que llegue a colocar algunos componentes como flip-flops con puertas externas para resolver alguna simultaneidad de señales una AND se resuelve más rápido con una con puerta AND externa que por medio de otro programa ¿se puede resolver por el programa? sí pero se va a tardar más tiempo puede ser que incluyan más de un procesador porque en muchos casos se detectó que es más barato poner más de un procesador y conectarlos entre sí que hacer un sistema más grande porque se puede diversificar el proyecto de que sean dos proyectos de menor envergadura y que resulte más barato el diseño de esa forma no hay reglas generales sino que hay que analizar cada caso en particular podemos implementarlo de distintas formas en general lo que conviene y más en la Argentina y en este momento en particular que conviene que los componentes sean commercial of the shelf es decir que los vayamos a comprar a la casa de electrónica y que los tengan en la gaveta eso es lo que significa commercial of the shelf es decir que no tengo que encargarlos al exterior porque el tiempo de importación y las condiciones de importación son imprevisibles entonces es conveniente diseñar con componentes que sean estándares y fáciles de conseguir eventualmente puedo utilizar una FPGA para resolver ciertas partes inclusive hay algunos Cortex que tienen espacio dentro del propio chip como para incorporar una FPGA que nos permita hacer parte del procesamiento digital de las señales conviene pensar que paulatinamente los componentes de la ley que yo mencionaba antes que cada 18 meses se duplica la cantidad de componentes por una superficie o bien también que cada 18 meses el costo de los componentes electrónicos cae a la mitad la ley esa se llama ley de mur y hasta ahora se ha demostrado que se cumple en forma bastante bastante concreta si pensamos nosotros que esta ley fue elaborada hablemos en números redondos hace 45 años significa que han pasado desde entonces 30 periodos de 18 meses 18 meses es un año y medio con lo cual significa que donde entraba un transistor hace 45 años hoy entran 2 a la 30 transistores es decir que en el misma área que entraban 2.500 compuertas hoy en día entrarán 2.500 miles de millones de compuertas y 2 a la 30 2 a la 20 es un millón 2 a la 30 es un millón de millones es decir que la cantidad de componentes que entran hoy en día frente a lo que era hace 45.000 años es 2 a la 30 ¿por qué? porque pasaron 30 periodos de 18 meses entonces la tecnología nos permite que cada día el transistor cueste menos y que cada día el transistor consuma menos también entonces la ley de Moore las ley las ley las ley y la ley de Wang son las que les recomiendo que las busquemos para tratar de interpretarlo en un automóvil de calle hoy en día tenemos un montón de computadoras tenemos el GPS que nos permite ubicarnos en un mapa tenemos el panel de que tenemos en el en el en el tablero la radio el sistema de frenos controlado un sistema giroscópico para compensar la deriva que tenga el auto lectura de CD o sistema de audio hoy en día y también la comunicación por ejemplo con una central que nos esté dando las novedades que tengamos en cuanto a las dificultades de tránsito entonces el GPS se actualiza indicándonos que hay un corte en 9 de julio y Belgrano con lo cual nos genera un camino distinto para que no pasemos por esta zona entonces el System on a Chip significa toda la inteligencia y toda la capacidad de procesamiento puesta en un solo circuito integrado es lo que se llama System on a Chip que en la práctica se puede llevar a una a la incorporación de una FPGA y hay FPGAs que tienen un procesador incorporado y viceversa procesadores que tienen área para una FPGA normalmente todo eso se trabaja en VHDL o en Redilog o también casos de herramientas gráficas como las que ustedes utilizaron en Digital 1 con el IC de Siling el microprocesador tiene la unidad de ejecución y control los registros y la unidad de metilológica el microcontrolador tiene interfaces de entrada y salida aparte memoria también hoy en día es obligatorio que tengan conversores si bien desde el punto de vista teórico no es obligatorio en la práctica todos los microcontroladores tienen algún tipo de conversor con mayor o menor resolución con mayor o menor velocidad PLL lazos de enganche de fase que ya lo vamos a ver en detalle más adelante y vienen con distintos tipos y potencias de procesamiento nosotros vamos a mencionar una herramienta al finalizar este capítulo que es el Kale una herramienta muy poderosa y vamos a ver que ahí hay miles de componentes cortes con lo cual uno puede elegir el microcontrolador más apropiado para nuestro requerimiento es decir cuando yo vea una placa con un microcontrolador con un montón de componentes alrededor significa que ese microcontrolador fue mal elegido es decir que habría seguramente un microcontrolador probablemente con un costo mayor pero que ese microcontrolador me permitía resolver la mayor parte de los requerimientos que tendría yo en mi proyecto el procesador digital de señales o DSP es un microprocesador que fue optimizado para trabajar en tiempo real fíjense que hemos utilizado hasta aquí la palabra tiempo real con bastante libertad vamos a tratar de definirla un poquito mejor qué significa tiempo real pero está orientado a que el tiempo el procesador necesita de señales que el tiempo sea un elemento integrante de nuestro diseño si no es que diseñamos un producto y vemos cuánto tiempo tarda en responder sino que lo diseñamos teniendo en cuenta el tiempo de respuesta el airbag del automóvil tiene una computadora y esa computadora tiene que responder en 50 milisegundos más menos 5 milisegundos no es el tiempo que sal que surja que salga porque si el tiempo de respuesta del airbag es menor de 50 milisegundos me voy a encontrar con una piedra si el airbag está totalmente inflado la función del airbag es empujarme hacia el asiento e impedir que salga por el para brisas del vehículo si tarda poco tiempo en abrirse el airbag va a ser una piedra cuando colisione con él si tarda mucho tiempo no va a estar inflado y voy a salir por el para brisas entonces hay una exigencia de tiempo de respuesta aquí tenemos por ejemplo una placa en la cual tenemos el microcontrolador tenemos una memoria flash para código externo eficiencia del microcontrolador tiene su propia memoria pero le colocamos una extensión de memoria externa y acá tenemos memoria RAM de datos también expandible y tenemos interfaz pines de entrada salida por un lado un conector serie por otro lado un conector USB y un conector Ethernet o conector de redes este es un hardware estándar que yo puedo comprarlo a un costo razonable esta placa cuesta aproximadamente 60 dólares y tengo resuelta toda la parte de hardware de conectividad USB y de conectividad Ethernet si lo deseo esta es la EUSIA que es una computadora diseñada en nuestro país que utiliza un Cortex-M4 y nosotros vamos a utilizar esta placa que es la Nucleo F401RE esta es la placa que estamos importando que Elemon que es el distribuidor de ST la está importando y acá vemos como detalle significativo que en la parte superior que vemos que aquí está troquelado pensado para que yo lo pueda cortar fácilmente está la parte de interfaz con la PC aquí tenemos un conector mini no micro mini USB que va conectado a la PC y acá tenemos la interfaz que permite cargar el programa sobre el microcontrolador una vez que el proyecto está terminado lo corto aquí fíjense que tengo tres agujeritos para montarlo sobre un gabinete y ya tengo mi microcontrolador programado y dispuesto a ser utilizado en el producto final nuestra herramienta entonces tiene la particularidad de tener una disposición de pines que es compatible con Arduino con lo cual todos los shields de Arduino son compatibles con nuestro micro con nuestra placa y acá tenemos una poderosa interfaz como para depurar directamente desde la PC y para cargar el programa y depurar desde la PC con pulsadores para el reset el pulsador para el reset y para el usuario y con LED como para poder hacer algún tipo de identificación de funcionamiento y entremos en la parte final de esta introducción que es el determinismo el determinismo fíjense acá están unas expresiones de determinismo muy académicas pero que podemos sintetizar que un sistema es determinista cuando es predecible para diferenciarlo de los estocásticos que son sistemas que ojo no son aleatorios sino que son probabilísticos que es muy distinto un sistema estocástico típicamente un sistema vinculado con las comunicaciones nos dice que la probabilidad del airbag que se abra es del 70% y a mí no me sirve a mí me sirve que sea predecible que el airbag funcione siempre entonces yo voy a trabajar con un sistema determinístico para el diseño del airbag para diferenciarme entonces de los estocásticos cuando tiro una moneda es un proceso estocástico ¿por qué? porque es probabilístico veamos un poco más en detalle tengo un estado inicial tengo un conjunto de excitaciones lo que me dice el determinismo es que voy a llegar siempre al mismo estado final pasando por los mismos estados intermedio y produciendo las mismas respuestas esto es entonces un sistema determinista o determinístico si encima le agregamos que bueno siempre a las mismas excitaciones le van a corresponder las mismas respuestas pasando por los mismos estados intermedios si ahora encima le agregamos que el tiempo entre el estado inicial y el estado final está fijado por un cierto delta t ya vamos a estar trabajando en tiempo real entonces el concepto de tiempo real no significa instantáneo porque la instantaneidad no existe sino que lo que significa que es el tiempo de respuesta va a estar dada por un cierto tiempo máximo habitualmente o como en el caso del airbag por 50 milisegundos más menos 5 milisegundos eso es lo que significa tiempo real nosotros vamos a hablar de sistemas operativos en tiempo real en forma muy ampulosa pero en realidad no van a ser sistemas operativos en tiempo real sino que uno tendría que decir para ser más preciso tendría que hablar de sistemas operativos multitarea porque van a estar ejecutando más de una tarea para que fuera el tiempo real deberíamos incorporar el tiempo de respuesta dentro del desarrollo es decir no solamente tendríamos que ver que tiene que excitar tanta tensión con tanta corriente sino que también en tanto tiempo con lo cual tendría que formar parte del proyecto es un tema complejo de hecho es una materia entera sistemas en tiempo real en la universidad nacional del sur en vallolanca con lo cual es algo que nos excede nosotros vamos a trabajar con sistemas operativos multitarea entonces para que sea tiempo real a las exigencias de las condiciones de determinismo le agregamos la transición en un cierto tiempo máximo en resumen hablamos de determinismo un conjunto de entradas produce un único conjunto de salidas podemos predecir cuál va a ser el próximo estado y le vamos a agregar el condimento del tiempo para lo cual vamos a hacer análisis del peor caso en las transiciones y esto entonces nos va a llevar a diferenciarnos de los sistemas estocásticos en los cuales el comportamiento no es determinista sino que es un sistema basado en probabilidades y no insisto no es aleatorio entonces hardware seguimos con las definiciones hardware significa los fierros dicho en términos cotidianos los fierros sobre los cuales vamos a trabajar nosotros los componentes electrónicos interconectados el microcontrolador con puertas pulsadores led el software va a ser un programa pero hoy en día es un programa vinculado normalmente con una pc o similar y el firmware va a ser el programa que va a correr sobre nuestro sistema embebido el firmware está vinculado con nuestro sistema embebido mientras que el software está vinculado con la pc nosotros seguramente para nuestro proyecto vamos a tener que diseñar un hardware vamos a tener que diseñar un firmware y seguramente un programa de conexión con una pc o con una página web o lo que fuere y eso va a ser software entonces es recomendable hoy en día que para el firmware de la misma manera que vamos a comprar una placa como es la fire que nosotros estamos eligiendo de st vamos a también utilizar algo similante para el firmware que va a ser la idea de utilizar un sistema operativo en tiempo real que va a ser algo que yo voy a descargar de internet que me va a permitir a mí tener los fundamentos las bases para incorporar el diseño de mi firmo que van a ser las tareas barrido de teclado actualización de display lectura de puerto serie escritura de usb etc ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿siguen estando todavía? sí, sí no por mi parte ninguna pregunta gracias ¿cómo encaramos el diseño de un sistema en bebido? recordemos que la idea es tratar de resolver el diseño en el menor tiempo posible por un tema de que cuanto antes ponga yo mi producto en el mercado mayores son las probabilidades de éxito económico que tenga siempre el ejemplo en estos casos es el de Apple aquel que haya visto la película Jobs con Stephen Kushner con Stephen Kushner perdón con Ashton Kushner con Ashton Kushner va a ver que en ese momento por 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 exigencias de Steve Jobs se demoraba la presentación de 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 la Macintosh y por lo tanto salió IBM con su PC que fue un producto muy inferior a la Macintosh pero como salió 11 meses antes tenía un mercado ya capturado cuando apareció el Macintosh entonces nuestro objetivo es establecer ciertas normas que me permitan sacar un proyecto al mercado lo antes posible y con el menor costo posible y con la menor cantidad de errores posible esta es nuestra agenda para esta parte primero de todo Kiss Keep it Simple Stupid es decir hacelo simple cuando un proyecto es demasiado complejo significa que me significa que me equivoqué en algo en algo puede significar que decidí utilizar un solo microcontrolador cuando una de esas me convenía fragmentar el proyecto en varios proyectos menores intercomunicados entre sí y usando microcontroladores probablemente de menores prestaciones más económicos pero sobre todo separando los riesgos no sea que falle todo sino que no es falle un microcontrolador en el diseño y también poder distribuir el proyecto entre varios grupos y de esa manera tener mayores certezas de tiempos porque de esa manera voy a estar limitando los tiempos de una manera fragmentada es decir un grupo se va a encargar del diseño del hardware otro grupo del diseño del firmware no es el mismo grupo que va a estar haciendo hardware y de esa manera con las herramientas que tengo hoy en día de simulación voy a poder estar simulando el firmware sin tener aún el hardware diseñado fíjense lo que estoy diciendo entonces keep it simple stupid y el design for excellence es diseñar para la excelencia del producto buscando respetar normas internacionales del diseño entonces keys en el lenguaje cotidiano es hacerlo simple estúpido o si no menos chocante y más académica es keep it short and simple hacerlo corto y simple se utilizó en la década de 60 con el proyecto Apolo y tiene larga trayectoria desde hace mucho tiempo porque nos permite a nosotros remontarnos a la edad media en la cual se trataban de hacer proyectos complejos para aquella época por ejemplo una catedral dividiendo el proyecto en varios pedacitos haciéndolo simple y tuvo distintas variantes a lo largo del tiempo elaboradas nada menos que por Leonardo por Newton y por Einstein entre otros campos ¿Qué es lo que se pretende simplicidad? Nosotros pensemos en lo siguiente imaginemos que tenemos tres personas en un grupo tres personas significa que hay tres comunicaciones posibles de A con B de B con C y de C con A mientras que a medida que vamos creciendo en el grupo vamos a ver y se puede demostrar matemáticamente que al tener un grupo de 20 personas la cantidad de comunicaciones que puede haber es N 20 por N menos 1 19 380 dividido 2 es decir que voy a poder tener 190 comunicaciones con 120 personas lo cual demuestra claramente que la comunicación en un grupo grande es muy complicada con lo cual sin lugar a dudas que nos conviene fragmentar un proyecto que recibiría varias personas 20 personas en por ejemplo 4 proyectos de 5 personas cada uno de ellos porque con 5 personas voy a tener N 5 multiplicado por N menos 1 4 20 dividido 2 10 es igual de tener 10 comunicaciones con lo cual esto nos lleva a nosotros a buscar simplificar el diseño lo cual nos da mayores probabilidades de éxito el design for excellence que significa tener en cuenta normas internacionales y criterios para la elaboración y el ensamblado del producto la confiabilidad el testeo y el mantenimiento el desarmado y rearmado la operabilidad que sea green que sea verde que sea reciclable cosa que es muy tenida en cuenta en la mayor parte del mundo para un producto uno no puede entrar en un mercado internacional hoy en día si el producto no garantiza una reciclabilidad muy alta bueno calidad y costo la logística y aparte normas internacionales para la inspección y la comercialización en todo el mundo cuando hablamos de ciertos criterios yo he visto por ejemplo una impresora multifunción lo que uno llamaría una una gran fotocopiadora que nos permite escanear fotocopiar imprimir y todo eso que en el diseño era electrónico era bárbaro tenía varios pentium interconectados entre sí pero por ejemplo para cambiar un fusible había que abrir la máquina desplazar dos placas que pivoteaban sobre ejes verticales para poder acceder a un fusible que saltaba de vez en cuando digamos que no era eterno es decir que el diseño fue bárbaro pero no fue pensado para el mantenimiento por ejemplo para el servicio con lo cual todo esto es que es necesario tenerlo en cuenta cuando uno encarga un diseño aquí tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos hacer no significa tener que responder a todo sino que depende de qué es lo que yo quiero vender si quiero vender un producto económico o un producto de calidad hoy en día uno puede comprar un multímetro en una carretería pero claro es un multímetro cuando uno lo abre ve que está montado sobre un tipo de cartón y eso es un producto chino pero la la Mac la computadora del Apple también se fabrica en China entonces ahí depende de las normas las exigencias que nosotros pongamos hay para tener en cuenta el ambiente en el cual el diseñador se desempeña hay ambientes en los cuales por ejemplo tenemos empresas que tercerizan todo es decir que la mandan a fabricar a terceros y hay otras empresas como por ejemplo Arcor que integran todo Arcor fabrica golosinas y alimentos entonces tienen todo integrado desde la fabricación del azúcar para sus golosinas desde la producción del chocolate desde los envoltorios desde los cartones para las cajas lo tienen todo integrado entonces esa es la idiosincrasia de la de la empresa y hay otras empresas que mandan a fabricar a terceros desde el diseño hasta la fabricación porque se desentienden de un montón de problemas como por ejemplo la gestión de compras la gestión del personal compran un producto terminado forma parte entonces de la política de la empresa hay que documentarse antes pensemos esto es muy importante para recalcarlo y escúchenlo más de una vez no tengo que rediseñar la rueda no es pecado preguntar a otros aún cuando a veces preguntar a otros significa tener que pagar el asesoramiento porque si mi problema es que yo quiero hacer todo voy a tener que hacer un curso de diseño de circuitos integrados para hablar por el ejemplo por el grotesco yo prefiero tener dinero para contratar un buen terapeuta que maneje mis complejos a tener ganas de tratar de diseñar todo y decir que bárbaro que soy hice todo es necesario saber diseñar preguntar buscar ejemplos buscar notas de aplicación buscar casos de desarrollo manuales de referencia técnica todo lo que sea necesario documentarse bien antes de empezar a diseñar por qué no porque hoy en día yo tengo múltiples herramientas tengo tutoriales en youtube tengo empresas que me ofrecen videos como para facilitarme a mí toda la etapa de diseño utilizarlos no tratar de resolver todos los problemas sino ver un tutorial o leer un documento que me dice cómo utilizar la herramienta de desarrollo la búsqueda es un medio y no un fin muchas veces uno googlea algo y empieza a descargar documentos para guardarlos en un pendrive y después los voy a leer eso es falso no los voy a leer lo único que hice fue llenar un pendrive de basura hagan una prueba googleen cortex 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 es la corteza cerebral entonces de cada 20 búsquedas de mejor dicho de 20 elementos que aparezcan en la búsqueda de cortes solamente uno va a estar vinculado con el micro controlador los otros 19 van a estar vinculados con la corteza cerebral entonces si yo empiezo a descargar y después leerlo voy a estar perdiendo el tiempo y espacio en un pendrive entonces si ustedes vienen a buscar información hay que agendarse dos horas para buscar información ese es un buen tiempo en el cual empiezo googleo cortex y empiezo a leer cuáles son las cosas que realmente me sirven y esas las descargo no es algo para hacer en un ratito mientras estoy tomando un mate sino que es necesario tener tiempo por eso digo dos horas que es un buen plazo entonces leer clasificar guardar la información crear en el pendrive directorio subdirectorio en el cual vaya a ir guardando en forma apropiada la información traten de aprovechar el trabajo de los demás no reinventen la rueda no tiene sentido entonces tenemos que armarnos una metodología de trabajo hacer un método buscar algún método que ya exista y adoptarlo o tomar un método existente y modificarlo de acuerdo con conveniencias pero respetarlo por ejemplo supongamos que yo soy amigo de trabajar a la mañana entonces digo todos los días voy a trabajar de 9 de la mañana a 13 horas y todos los días lo hago en el momento en el cual digo hoy no trabajo y mañana trabajo el doble chao ya pinché el método entonces elaborar un método si es necesario imprimirlo y ponerlo delante de mi escritorio y respetarlo a ultranja no cambiar el método en el medio del proyecto salvo que sea imprescindible y de esa manera cambiar todo el método pero documentarlo y entonces utilizar un nuevo método pero no estar improvisando y cambiando permanentemente entonces la problemática general me va a significar que tengo que elegir una metodología de trabajo hacer el diseño electrónico de la parte analógica y de la parte digital tanto del hardware como del firmware diseñar un impreso elegir los componentes no solamente por el precio elaborar un producto mandar a fabricar el circuito impreso fabricar el producto y si es necesario pedir ayuda y si es necesario pagar esa ayuda tenerla en cuenta en la elaboración del coste hagamos un método elegamos un método respetémoslo generemos nuestro propio método y si no tenemos un método cada proyecto vamos a tener que empezar desde y acá nuestro lema tiene que ser diseñar una vez y facturar muchas veces si yo voy a utilizar un teclado hoy en día utilizaré por ejemplo un teclado de 5 filas por 4 columnas mañana tendré que utilizar un teclado de 6 filas y 4 columnas con lo cual si no utilizo un método voy a tener que hacer un nuevo diseño de un teclado entonces me conviene trabajar más y desarrollar un teclado de n filas por n columnas y luego en algún caso diré numeral define filas 4 numeral define columnas 5 compilo y ya tengo el procedimiento para trabajar un teclado 5 por 4 mañana digo numeral define filas 6 numeral define columnas 4 y ya tendré recompilo y tendré un teclado de 6 por 4 utilizar entonces un método para el trabajo entonces siempre tengo que buscar cuál es el mejor método dentro de mi proyecto voy a tener un inicio que será el startup las inicializaciones básicas del micro programar el clock del micro programar el acceso directo a memoria programar el funcionamiento del conversor en el sitio digital luego tendré un programa principal y luego tendré driver de entrada y de salida vamos a tratar de entender qué es esto de driver de entrada y salida ¿alguna consulta hasta aquí? por ahora no por lo menos por acá bien gracias entonces dijimos de con el kit hacer módulos simples pequeños ¿cómo comunico entre sí los módulos? bueno a través de flag que lo vamos a llamar nosotros en este curso semáforos por medio de variables y por medio de colas las variables deberán ser en principio variables globales o también podrán ser locales y colas tenemos que garantizar que ningún módulo se apropie del procesador ¿por qué? porque si se apropia el procesador si se cuelga este módulo se colgó todo el sistema entonces arrancamos con el reset después del reset vendrá el inicio después del inicio vendrá un programa principal en el cual tendré un conjunto de tareas esas tareas serán la tarea 1 la tarea 2 la tarea n que iré ejecutando una continuación de la otra en este ejemplo que estamos planteando aquí ¿cómo nos conviene trabajar? bien, veamos imaginemos las entradas en las entradas voy a tener un conjunto de entradas serie paralelo y cuadrado c cpi conversor de análisis digital timer tick timer tick es una palabra que introduciremos acá que está vinculada a lo que decía Juan hace un ratito del c-stick que está vinculado con el núcleo del procesador que vendría a ser el metrónomo el que me está marcando a mí tiempos repetitivos por ejemplo un milisegundo eso lo voy a manejar con drivers ¿qué son los drivers? son tramos de programa que se encargan de procesar esos datos por ejemplo tomar información de la comunicación serie guardarlo en una cola y cuando tengo la cola con un mensaje completo o la cola llena en ese momento le aviso a una de las tareas le aviso a una de las tareas por medio de flats de variables o de colas de que tengo información recibida en el caso de la comunicación serie sale perfecta análogamente para la conversión analógica digital si estoy por ejemplo haciendo un filtro digital que tengo que tomar 128 muestras cuando por interrupción llegaron las 128 muestras el driver ese le avisará por medio de un flag o de una interrupción a una de las tareas que se juntaron los 128 datos y ya se puede hacer el filtrado digital alguna tarea se manejará por flags por variables o por cola no es excluyente cada tarea pondrá a tener flags variables y colas para vincularse con los drivers de entrada análogamente para las salidas tendremos distintos tipos de salidas y tendremos drivers que se encargarán de manejar las interrupciones y las tareas le avisarán a los drivers por medio de flags variables y colas diciéndole hay datos para sacar o estamos guardando datos en una cola y cuando tenga todo armado el paquete en ese momento lo sacamos y ahí entonces tendré flags variables y colas que son los que estarán vinculados con los drivers para enviar datos hacia la salida después del reset amanecemos con las interrupciones deshabilitadas porque es necesario justamente inicializar toda la parte vinculada con las interrupciones típicamente el controlador de interrupciones recién de eso después se inicializan las interrupciones en el momento que se quiere y por ejemplo si una cola se llenó deshabilito las interrupciones y si una cola está vacía no tengo nada para transmitir deshabilito las interrupciones de salida entonces las interrupciones de salida van a estar generadas en definitiva por alguna de las tareas que escribe el dato en la cola para que salga por interrupción por el puerto serie o por el puerto paralelo o por el cuadrado cuando la cola se vació no tiene sentido que siga habilitada la interrupción porque no hay nada que la tarea le vaya a escribir por el momento entonces cuando se vació la cola se deshabilitan las interrupciones de salida y se esperan de que alguna de las tareas junte nuevos elementos para transmitir ¿qué significa que ningún módulo se apropie de la CPU? significa que pregunto por ejemplo ¿la impresora tiene papel? si tiene papel imprimo si no tiene papel sigo y después al rato vuelvo a preguntar ¿tiene papel? lo que estamos diciendo que no tiene que suceder es esto no tiene papel se colgó no tengo forma de salir aquí siempre hay que pensar de esta manera que puede parecer más complejo pero aumenta la confiabilidad del sistema el criterio de diseño nos dice entonces de que típicamente en base a toda esta justificación algebraica que vemos aquí que el tiempo en el cual está atendiendo interrupciones el microcontrolador no debe ser mayor a un décimo del tiempo total es decir si yo por ejemplo estoy trabajando con un procesador que me permita ejecutar 100 millones de instrucciones por segundo eso significa 10 nanosegundos de tiempo para cada instrucción no puede ser que tarde más del equivalente en este caso del 10% es decir 100 nanosegundos dedicados a interrupción y por último para esta introducción vamos a hablar de la solución por capas tenemos una capa de acceso al hardware que va a cambiar con cada diseño y después tenemos la capa de drivers y la capa de aplicación a ver que quiere significar esto dividir la solución en capas me permite a mi mejorar la portabilidad es decir la idea de diseñar una vez y facturar varias veces aquí tenemos el hardware que es propio para cada diseño núcleo y periféricos luego tenemos una etapa de interfaz una capa de acceso a los periféricos del núcleo y los periféricos propios y una capa de funciones de acceso esta capa de funciones de acceso puede ser por ejemplo algún firmware que fue diseñado para una aplicación en particular como por ejemplo para el acceso a Ethernet esta capa de 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 acceso se vincula directamente con el hardware y el hardware reporta directamente a esta capa de interfaz luego tenemos los device drivers el device driver está conectado con esta capa de acceso a los periféricos y luego tenemos la aplicación que es la que se conecta con los device drivers lo que está totalmente prohibido es el acceso de la aplicación directamente al hardware o del hardware a la aplicación porque nos quita portabilidad la capa de aplicación y el device driver por ejemplo que es la capa de aplicación del device driver es la idea de que la aplicación que maneja la puerta serie me escriba datos en una cola eso está dado en la aplicación y en el device driver la forma de implementarlo en la práctica sobre este hardware va a estar dada por esta capa de acceso a periféricos lo que va a cambiar de proyecto a proyecto es el hardware y la capa de acceso a periféricos pero la idea de trabajar con una cola en la cual se van a volcar los datos de la comunicación serie va a estar manejado por el device driver entonces la capa de aplicación y la de device driver la idea es que tengan autonomía y que no dependan del proyecto y si dependen del proyecto la capa de hardware y la capa de interfaz esto es portable y la otra parte es la propia de cada diseño dudas preguntas no por lo menos se entendió todo por lo menos bueno de cualquier manera este material va a quedar lo voy a subir tan pronto Zoom me lo provee lo voy a subir al aula virtual y la idea es que para la semana próxima comencemos a repasar esto que hemos visto y también que incorporemos como clase asincrónica la parte de circuitos secuenciales y de máquinas de estado para lo cual ustedes ya podrán encontrar un video en el campus virtual y lo voy a incorporar todo esto en el calendario para que aparezca el recuerdo periódico del objetivo de la clase entonces en la clase que viene vamos a hacer al comienzo una aclaración de dudas de consultas que haya sobre este tema que hemos visto hoy en forma sincrónica y la parte asincrónica va a ser máquinas de estado circuitos secuenciales atender consultas y luego van a pasar a hacer actividad práctica directamente sobre máquinas de estado para lo cual van a tener que descargar un software Juan ¿quieres darles vos las directivas del software? Sí, sí por supuesto yo lo que les voy a estar pasando chicos es un link de descarga en Marse ya están todos matriculados ¿no? en el campus entiendo que sí ¿todos recibieron la noticia de matriculación? no, yo no igualmente yo estoy teniendo problemas con con la inscripción en todas mis materias así que tal vez yo lo sé yo los inscribí Rodrigo ok a ver ¿por qué no me por qué no me escribís el mail así me fijo si está en el aula virtual ok igualmente yo le mando